Hola. ¿Es un hada? Cuentan que hace mucho... mucho tiempo. Bienvenidos. Ofelia, sal. Saluda al capitán. No es mi padre. Ofelia. El capitán no es mi padre. Es la otra mano, Ofelia. Obedecer por obedecer. Así, sin pensarlo. Eso solo lo hacen gentes como usted. Capitan. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor. Y al correr de los años, murió. Un día, burlando con nosotros.